Don José de Colombia pregunta aquí, ¿el matrimonio que realiza una pastora es bíblico? ¡Wow! Pastora Consuelo, ¿usted casaría a una pareja? Pues yo creo que, o al menos como funciona en Colombia, es que hay iglesias donde se les ha dado el permiso de casar. Ese matrimonio es legal, por lo menos en Colombia. Nosotros como iglesia tenemos permiso de casar. Entonces yo no veo ningún problema que porque es la pastora o el pastor que dirija el matrimonio vaya a tener menor o mayor validez. Perdóneme, pero el que tiene, digamos que la autoridad es la iglesia. Y la iglesia está constituida por el pastor y la pastora y muchos pastores. En nuestra iglesia tenemos como seis pastores que ellos ayudan con los matrimonios. Porque muchísima gente se casa. Entonces necesitan ayuda. El pastor principal no puede estar haciendo todos los matrimonios. ¿Ese matrimonio es válido ante el país? Sí, digamos, igual que con los sacerdotes en Costa Rica que pueden casar ellos y eso queda inscrito en Colombia también. En Colombia también. La iglesia cristiana puede casar, sí. Otoniel, en Puerto Rico será igual que aquí en los Estados Unidos, que los líderes religiosos debidamente ordenados pueden... O sea, las pastoras pueden casar también entonces y queda legal. Si están ordenadas por un ministerio, sí. Es un ministerio que sea legal, se registra, por lo menos en Puerto Rico. Hay un registro... Se nos frisó, Otoniel. La pastora le cortó la señal. La pastora le cortó la señal. Sí, lo he ofrecido. No, pero ahora, Juan Carlos, yo estoy, y no quiero sonar diferente. Yo estoy de acuerdo que una ministra ordenada pueda oficiar un matrimonio. En Costa Rica no quedaría, sea mujer o hombre, si no es sacerdote católico, eso tendría que ir después a una alcaldía, o un abogado, Juanita, como abogada, ha casado con mucha gente. Pero, bíblico no es, digamos, en el sentido de que o hay alguna pastora que ofició un matrimonio... En la Biblia ni pastores ni pastoras, ni sacerdotes. Ni pastora ni pastor, por eso te iba a decir. Y nunca hubo sacerdotisas, pero... Bíblico no es. Si hubieran habido, el matrimonio siempre fue un documento que se firmaba entre dos personas con testigos frente a las autoridades competentes. Nunca fue una ceremonia religiosa... Oye, pero bíblico, bíblico, pero la pregunta es que si es bíblico, no es bíblico, pero tampoco para el pastor. Para el pastor, sí, para ninguno de los dos. No es bíblico, digamos. Pero la pregunta, lo que está a entender es de que no cree que la mujer pueda hacer un acto de ese tipo. O sea, en el fondo está diciendo... Yo sí creo. La mujer no puede ser pastora. Yo viene de Colombia. Eso es lo que está preguntando, eso es lo que está diciendo, ¿no? Porque no preguntó que si el matrimonio con eso es un pastor es válido. No hizo la pregunta. O tal vez sí puede ser pastora, pero no al nivel de casar. Otoniel, ¿qué comentas? ¿Te aflizaste ahí? No sé si fue comentario o... Estoy en el mismo lugar, se aflizó de momento. Me quedé ahí, como decimos nosotros en Puerto Rico, arresmillado ahí con la cara feísima. Pero nada, estamos aquí ya de regreso. Bueno, estaba contestando la pregunta que usted me hizo de que en Puerto Rico la parte legal sí se puede hacer. Sí lo hacemos. Y por supuesto, legalmente, la iglesia que constituye a mujeres también como pastoras, bueno, pues también tienen el derecho legal para casar en ese sentido. Creo que la pregunta va por lo que dice Juan Carlos. Definitivamente creo que la pregunta lo que está es, si puedo decir así, retando o cuestionando, preguntando la autoridad de una mujer en casar. Pero ahí tendríamos que ver si tiene la autoridad una mujer de ser pastora o no, que ya pues ese es otro issue, ese es otro tema. Y que mucha gente pues tiene sus vertientes y sus ideas con respecto a eso. Ahí es donde yo creo que estaba más dirigida esa pregunta como tal. Pero entonces el ordenamiento, Juan, en Puerto Rico ustedes ordenan, no sé qué ordenar, que dan ordenación, pero en realidad ya como una función pastoral, tanto a hombres como a mujeres, pero que tiene que llevar un proceso, tiene que cumplir con algunos requisitos de estudios o cosas así, ¿cómo funciona eso? Bueno, cada institución tiene su parámetro y su forma. Nosotros en nuestra iglesia, pues son dos aspectos, el aspecto de la fidelidad, pero varios aspectos, el aspecto de la fidelidad, la membresía a una iglesia, el haber servido por un tiempo bajo un pastor. Así que tienes que venir básicamente recomendado también por un pastor que ya sea formalmente parte de nuestra institución. Sí, eventualmente pedimos algunos estudios donde la persona queremos que se mantenga estudiando, conociendo, aprendiendo. Preferimos que tenga estudios teológicos. Si no lo tiene de primera intención, no es totalmente un requisito, pero sí tratamos de alguna manera u otra de que los vaya obteniendo poco a poco, ya sea con nuestra institución o con otras instituciones que puedan darle ese conocimiento. Así que es algo muy, muy personalizado de cada institución, ¿verdad?, que tiene su forma de hacerlo. Eso. Aquí doña Cintia desde México pregunta y es puntual, dice, Pastor Juan Carlos, ¿me explica la diferencia del don de profecía y el ministerio del profeta? Bueno, si se refiere al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no aparece, ¿verdad?, como un don, sino los dones aparecen en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 12, 14, Romanos 12, Efesios 4, carismas que da Dios a la iglesia, por medio del Espíritu Santo, repartiendo como Él quiere, y entre la lista aparece el don de enseñanza, por ejemplo, el don de profecía, y en los ministerios de Efesios 4, 11 aparece el ministerio de maestro y el de profeta. Entonces, si por ahí va la pregunta, yo diría que son lo mismo, en el sentido que son dones que lo da Dios a la iglesia, alguien para que sea profeta y alguien para que sea, en este caso, que enseñe, que sea maestro. Pero tal vez el asunto es que la gente a veces hace una distinción entre el don es ocasional, ¿verdad?, de vez en cuando, y el ministerio es permanente. Pero esa es una distinción casi de uso. Ejemplo, uno puede ser un maestro de escuela dominical y tiene el don de enseñanza, pero solamente en la escuela dominical, o sea, no tiene alcance fuera de la iglesia local. Pero otra gente puede tener un ministerio más como hermano Otoniel, por ejemplo, que tiene un don de maestro muy bonito, no le estoy dándole, no le estoy echándole flores, si no nada más estoy reconociendo. Digamos, él tiene un don en esa área, pero tiene una proyección mucho más grande. Yo creo que él tiene el don de enseñanza y tiene un ministerio maestro. Entonces sería igual, en este caso, un profeta. Yo creo que tiene que tener el don de profeta, que es dado por Dios, y el ejercicio de ministerio es algo más de continuidad. Me hubiera gustado decir lo mismo de Pastor Orlando, pero no le encuentro a él. No hay nada personal. Sabía, sabía que, mira, tan bien que estabas y ya lo dañaste. Comenzó bien, yo creo que sí, estoy cerca, yo creo que sí hay el oficio del profeta, según Efesios 4, para mí. El profeta es alguien que el Señor, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús llama como llama al pastor. Por ejemplo, está entonces el don de profecía, que el apóstol Pablo describe, que es para edificar, exhortar. Ese don, esa disponibilidad de edificar la iglesia, está a disposición del cuerpo, de las personas que saben utilizar la palabra. Y está la palabra profética, que es las Escrituras. Entonces, la profecía de las Escrituras, el don de profecía en la iglesia, es para edificar, no para decirle a alguien qué tipo de carro Dios le va a dar, y cuándo se va a morir, eso no, es para edificar y siempre es positivo. Si la palabra es negativa, de muerte no es de Dios. Pero sí yo creo, superpastor Juan Carlos, que el Señor mismo llama ciertas personas específicamente para tener oficio de profeta. Y esas personas generalmente están hablando a las naciones, no necesariamente en el cuerpo de Cristo, y están profetizando cosas que son parte de la agenda de Dios a nivel más global. Aunque también puede funcionar en la iglesia. Y dicho sea de paso, señoras y señores, mi esposa, la pastora Mireia, está en el estudio, mi amor, te saludo. También está mi hijo Aleph, me acompañaron a la visita hoy, así que los saludamos. Yo lo veía más, yo lo veía más frenado hoy. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.